Latina Stereo en Bogotá, aquí estamos en el teatro con subsidio Roberto Arias Pérez a portas del concierto de La Pambele, estamos ya empezando a ver a gente entrando, todos desfilando para ver este recital que promete muchísimo y que es el lanzamiento de su segundo álbum a través de Latina Stereo, solo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Nos cimarrón, pongan atención, que vos, mi sol, mi sol y cimarrón! Pongan atención, que volvizón, vizón, cimarrón Y así se baila en el barrio, que ya se liberó Y no matamos maldito, porque aquí el pueblo es vencedor Pongan atención, que volvizón, vizón, cimarrón Pongan atención, que volvizón, vizón, cimarrón Salsa y sangre del Guabando, traemos la espalda de la región No dependemos por la clave porque aquí se queda feliz abuso, pongan atención. ¡Cimarón! ¡Cimarón! ¡Sos! ¡Cimarón! ¡ Graza de esta marrón! ¡Sos! ¡Cimarón! ¡ ¡Muchas y metidos viven y nos unirás! ¡Sos! ¡Cimarón! ¡Qué por pero Cimarón! ¡Sos! ¡Cimarón! Música Ese palabrero no nos viene a zarar, en el tiempo dirá que dentro vuelve al mar. Deja la hipocrisia, deja la maldad, traemos fantasía, prueba nega. Ese palabrero no nos viene a zarar, en el tiempo dirá que dentro vuelve al mar. Para la carne de tu bebé, de tu chocolate, de tu bebé, de tu chocolate. ¡Gracias por ver el video! 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 Dilan Cruz, no está, no va a quedar. Roxana Delgado, no está, no va a quedar. Diana Carolina Serra, no está, no va a quedar. Nicolás David Nena Ángel, no está, no va a quedar. Santiago Murillo, no está, no va a quedar. Jason García, no está, no va a quedar. Sergio Agus povo, no está, no está, no va a quedar. Luca Voglio, no está, no está. Esta, no está. Desato, no está. точta en un revés de effet. Se cavheiro, no está, no está. Amén. Un saludo a los atorciopelados, desea que estén. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!